Hola, soy Isla y estoy en un trabajo sobre Belén. Índice, información general, historia, monumentos, bibliografía, vídeos y tutoriales. Moneda, bandera y clima. La moneda antigua era el marco, la actual es el hembro. Y he traído algunos marcos para calentar. Bandera. Su bandera tiene dos franjas rojas, una blanca y medio con un oso negro. Aquí podemos ver el oso negro. Su clima normalmente a 9 grados. En verano hace caloroso y en el cielo frío. Número de habitantes y cultura. El número de habitantes de Belén es 3,502 millones. Cultura. En la cultura os hablaré un poco sobre el carnaval de Belén. Belén tiene una tradición diferente a la de la cruz. Su carnaval es en Pentecostés y se fundó en 1993. Se basa en envasar religiones y culturas diferentes. Primer montaña importante. Algunas de las ríos más importantes de Belén son Haber, Ponte y Belén. Aquí podemos ver Ponte. Algunas de las montañas más importantes de Belén son Teufelberg, que significa la montaña de Belén. Aquí la podemos ver. Historia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania se dividió en dos. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Las dos Alemanias se dividían la capital de Belén. Así que en la noche de 1961, los soldados de Alemania Oriental construyeron un muro de medio de Belén. El muro era de 47 kilómetros de largo y 4 de alto. Durante los casi 30 años que permaneció en pie, muchas personas murieron al intentar pasarlo. El muro fue signo de la Guerra Fría y en 1979 el muro cayó. Algunas de las montañas más importantes de Belén son la Puesta de Brandiburgo, el muro de Belén, el Parlamento Alemán, la Torre de Televisión y el Palacio Charlottenburg. Y ahora voy a poner un vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!